La boca Oye papi Rabiosa Yo tengo pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en el lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero 500 y perdido Me tiré son dividir contigo Porque se vuelve un espalda Y yo te quiero amarrado aquí Y mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Yo sé Tú tienes pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en el lío Y tú me quieres atracado ahí Rabiosa Y tú me tienes 500 y perdido Me tiré son dividir contigo Pero esa guapa no es pa' mí Y tú me quieres amarrado Oye mami Vuelvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami Vuelvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Tú eres rabiosa 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 Yo soy rabiosa Oye mami Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Aruñame la espalda Aruñame la espalda Dejo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero 500 y por mío Me tiro sondi y pide contigo Porque se vuelve de loca Y yo te quiero amarrado aquí Oye mami Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Yo sé Tú tienes pila y loca Haciendo cola Mila palomo Metido en lío Y tú me quieres atracado ahí Rabiosa Y tú me tienes 500 y perdido Me tiro sondi y pide contigo Pero esa bata no es pa' mí Y tú me quieres amarrado Oye mami Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi Vuelve de loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdeme la boca ¡Oh, oh, oh! Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Caruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete boca, ahora un día me la duerme y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, muévete loca, arruñame la espalda y muéveme la boca Baviosa, yo tengo pila de agua haciendo cola Tengo palomo metido en lío, y yo te quiero atrasado ahí Y yo te quiero aquí dentro y conmigo, me tiras a mi vida y contigo Porque se vuelve a mi fama, y yo te quiero amarrada Y mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Rabiosa, me tienes pila y luca haciendo cola Pila paloma, me tiras el lío, y tú me quieras traer caballi Y tú me tienes aquí ni en ti perdido, mentiras son divididos contigo Pero esa vaca no es pa' mi, y tú me quieres amarrada Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme 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 la espalda y muérd Dejo palomo metido en lío Y yo te quiero atracado ahí Y yo te quiero 500 y por mí Me tiré son mi vida y contigo Porque se vuelve a mi fami Y yo te quiero amarrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa 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 Tú tienes pila y luca haciendo cola Pile palomo metido en lío Y tú metías atracado ahí Y tú metías en la 500 y perdido Me tiré son divididos contigo Pero esa vacuna no es pa' mí Y yo te quiero amarrar aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda Y muérdeme la boca Yo soy rabiosa Rabiosa, rabiosa Rabiosa Tú eres rabiosa 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 Yo soy rabiosa Rabiosa Yo soy rabiosa Yo soy rabiosa Y muérdeme la espalda Y muérdeme la espalda